Es un gusto tenerla aquí señora Laura, tenemos una ceremonia de invención, ¿en qué consiste esto? Mira, antes de empezar a hacer la ceremonia yo quiero decir y agradecer la invitación como siempre me hace aquí el programa Arriba Corazones, hoy que es un día maravilloso, precioso, hoy 21 de diciembre del 21 y que es un código, es algo que estamos viendo a nivel planetario muy muy hermoso y yo tener la posibilidad de compartir esta ceremonia aquí en el programa, bueno, creo que puedo decir que hoy es uno de los días que nací para este día. ¿Ah sí? Sí, sí. ¿Y solo usted o nosotros también? Todos. Ah, muy bien. Pero como yo voy a estar aquí con esta ceremonia, hoy en la mañana decía, uno de los días importantes en mi vida es hoy y estar compartiendo aquí esta ceremonia a través de estas cámaras, a través de la confianza del programa, me honra. Gracias Ceci por esta invitación como siempre, me honra estar aquí hoy este día compartiendo esta ceremonia que sé que lo van a ver ahorita o en diferido o en otro momento, pero que esto es muy importante. Ya sí. Muy bien, ¿cómo comenzamos? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, quiero honrar hoy yo la belleza, aquí voy a ir poniendo en este cuenquito, voy a ir honrando lo que todo ser humano tenemos aquí en el planeta y que hoy este inicio del invierno, pero es un invierno muy especial por todo lo que estamos viviendo y por todo a nivel planetario. Entonces, quiero poner aquí en este cuenquito, reconocer la belleza de toda la humanidad que hemos elegido a venir a experimentar esta experiencia humana. Y que en esta ceremonia tengamos presente a las plantas también, que son las que nos nutren, nos alimentan y nos dan la vida y la nutrición. Quiero poner arroz como un alimento básico a nivel planetario para reconocer el alimento que a través de la madre tierra nos ha entregado aquí en nosotros, a cada uno de nosotros. Pues aquí va arroz. Voy a poner sal que representa que nosotros venimos del océano interior del vientre de nuestra madre, para que limpie y purifique nuestro camino a partir de ahora y el resto del tiempo. Voy a poner aquí maicito, agradeciendo que somos un pueblo, que el maíz es lo que lo nutre. Así es que gracias al alimento y a los campesinos que hacen posible que nosotros tengamos alimento en nuestro hogar. Voy a poner aquí lentejita, también honrando, esta como es circular, quiero honrar todos los ciclos que hemos tenido nosotros, nuestro ciclo de la infancia, nuestro ciclo de la adolescencia, de la juventud, del adulto y de la edad de oro, en la que estoy yo. Así es que todos estos círculos quiero honrarlos. Y bueno, aquí vamos a poner azúcar para endulzar toda la experiencia humana que hemos tenido. Lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado también. Así es que allá en casitas, ustedes pueden poner los elementos que ustedes quieran, consagrarlos con su familia, hacer un momento el día de hoy, de verdad se los pido que se reúnan con su familia o a nivel personal, pero que no dejen pasar hoy, decir gracias vida, gracias estoy aquí y agradecerte a ti que elegiste venir a este mundo en este tiempo. ¿Verdad? Somos afortunados. Somos muy afortunados. Y yo esto que hemos puesto aquí, vamos a poner todos en casita y los que estamos aquí en el estudio, nuestras manos a estos elementos para hacer nuestro costalito en donde esté todas las intenciones del estudio, de las personas que nos están viendo en vivo y de las personas que nos van a ver en otros programas grabados. Que la intención del amor, la comunicación y sobre todo que hoy yo he puesto paz, tengamos todos en cada uno de nosotros. Que estamos en tiempos fuertes, intensos, pero que mantengamos nuestro centro, nuestro amor y la confianza en nosotros mismos. Porque elegimos venir en este momento a vivir esta experiencia humana. Ajo. Ajo. Bueno, vamos a poner ahora, aquí espero no hacer mucho, bueno, más bien lo voy a... Ándale, lo voy a mezclar así y lo voy a ir, mira, lo voy a ir metiendo y si tú quieres decir alguna palabra más que quieras poner en este, en este... Ajo, a ver, a ver, aquí me voy a poner así. Usted no se mortifica, miren, si quiere usted agárralo. Así, para que no se... Ándale, ahora sí. Aquí estamos viendo cómo se vierte todo nuestro costalito. El equipo... Ups. Ups. En equipo lo hacemos mejor, que se vaya virtiendo el amor, la sabiduría, la comunicación en todos nosotros. Y este costalito que va para arriba corazones, yo le he puesto la paz porque con paz podemos hacer todo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, con un aliento de aquí del equipo de arriba corazones y a través de mí, vamos a inhalar y exhalar y aquí lo ponemos y quedan todas las intenciones aquí. Entonces, vamos a hacerle aquí un moñito y hemos concluido nuestra ceremonia de este invierno. Y hacer... Aquí lo vamos a poner en el... a un lado del planeta para que esto llegue para toda la comunidad, para todo... para toda la humanidad de todos los tiempos. Muchas gracias, Laurita. Gracias a ti. Y ahora, ¿nos permites leerte algunos mensajes que te mandó el público de arriba corazones? Ah, con muchísimo gusto, muchas gracias. Claro que sí. Empezamos con Katy Moreno, que nos dice... Katy Montero, perdón. Yo ahorita voy a invitar a que sea ella la que tenga la respuesta. Todo está en nosotros. Ahorita despierta tu sacerdotisa que hay en ti y lo que sea para ti es perfecto. Muy bien. Ahora tenemos a Kouka Jiménez, que dice... Hola, Laura. Soy de Barcelona. Estuve en Pluma de Luz contigo, mi hermana y la abuela. Sí. Margarita, en dos mil trece. Este año cuando desengranó... Desencarnó. Ah, desencarnó. Le hice un homenaje que va desde cuando la conocí en dos mil uno, en Canadá. Salen fotos bellísimas. No tengo Facebook. Si me mandas un email, te lo llego, te hago llegar un abrazo. Con muchísimo gusto que esté aquí presente la energía de la abuela Margarita, que a muchos nos abrió caminos y nos hizo recordar el poder que está dentro de nosotros. Pues muchas gracias, Laurita. ¿A dónde te podemos contactar para cualquier cosa? Con mucho gusto en mis redes sociales, Laura Salinas Hermosillo, o en el teléfono treinta y tres diez cuarenta y uno noventa quince. Estoy para servir y acompañarnos siendo humanos. Muchas gracias, Laura. ¿Qué te pareció? Ahora nos vamos con Ceci Neri, que siempre es muy guapa, muy cálida y muy navideña ahorita en estos tiempos. Vamos con ella. Muchas gracias, gracias, Laura, por esta ceremonia. Gracias por todo lo que nos das en estos momentos y que todo, todo fluya, ¿verdad? Totalmente, todo va a fluir. Vamos a seguir adelante para todo nuestro hermoso público. Qué barbaridad. Muchísimas gracias. Hoy es un día muy especial, nos dice Laura, para todos nosotros y para toda la gente que nos está viendo y seguir adelante sobre todo, que esto es muy, pero muy importante. A ver, ¿me la van a enfocar? A ver, Laurita, ¿qué me dices? Que muchísimas gracias, Ceci. Hoy pudiera hacerse un día común, pero no. Hoy es un día muy importante. Lo invisible nos está sosteniendo, Ceci. Así es que tengamos un momento de estar con nosotros mismos. Haz tu propio ritual en tu casita, una velita, agüita, lo que quieras. Ponte un altar, porque mereces tú reconocerte a ti. Fuiste muy valiente al aceptar venir en estos tiempos, en esta humanidad. Así es que, a honrarte. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Laura. Gracias.